Siempre que pienso en ti que llegas de repente cambiando mis ideas, cambiando mi mente Siempre que pienso en ti que llegas de repente cambiando mis ideas, cambiando mi mente aclara sentimientos aclara sentimientos que importante que es vivir que importante y no lo vi que importante que es vivir que importante y no lo vi aclara sentimientos aclara sentimientos amor cargado de dolor amor cargado de dolor amor cargado de dolor amor de la manera más dura amor de la manera más fuerte amor de la manera más dura llena de gris llena de gris aclara sentimientos aclara sentimientos amor cargado de dolor amor cargado de dolor amor cargado de dolor amor cargado de dolor en esta carrera solo tuyo en todo tuyo en todo tuyo en todo tuyo en esta carrera solo tuyo aclara sentimientos aclara sentimientos aclara sentimientos Amor cargado de dolor Amor cargado de dolor Amor cargado de dolor Amor cargado de dolor